Se termina un partido que tuvo todos los condimentos, en la previa lo emocional era uno de los asteriscos más claves y más preponderantes de todos, San Lorenzo que no venía de ganar en toda la Copa de la Liga, Boca que llegaba de recibir un cachetazo, ¿qué iba a suceder? Con un estadio que era una olla a presión, empujando a sus jugadores, criticando y burlándose del rival de turno, luego de un primer tiempo en donde Insúa erró en el cálculo, terminó siendo más buscando resistir, que no lo dañen a buscar dañar a un rival que venía dañado, en el segundo tiempo entendió cómo lo debía jugar. Se terminó el suspenso para Insúa, puso toda la carne al asador y nos brindaron el espectáculo que terminó siendo Los goles llegaron en el segundo tiempo, Merentiel a los 6 minutos y Adam Vareiro en complicidad con Chiquito Romero a los 28. Las figuras, los arqueros también en el segundo tiempo, en el primero Boca tuvo posesión, tuvo terreno, tuvo las situaciones más claras, Cavani, Cavani dirá el hincha de Boca. En una, un déjà vuelo de Fluminense, cuando tenía que correr y acelerar para quedar mano a mano, se frenó permitiéndole a toda la defensa de San Lorenzo reposicionarse. En otra, error mano a mano, mérito del arquero batalla, pero Merentiel le termina salvando las papas. De quien más esperaba de Edinson Cavani, menos está siendo. Y Merentiel, de quien menos esperaba, más está siendo. El goleador en todo este 2023 en la era de Boca. O sea, atención mundo Boca, porque en este video te vamos a contar un par de perlitas. La más preocupante, Advíncula finalizó con una molestia muscular. Lo mejor, el equipo dio una respuesta anímica. Se fue cayendo en lo físico, San Lorenzo lo terminó empujando en un nuevo interinato. El consejo de fútbol de Boca es el consejo del interinato. Otra vez un entrenador siendo interino. Bataglia, Ibarra, Errón en dos oportunidades. La primera debutando con victoria frente a Barraca Central. En esta, con un empate que pudo haber sido derrota frente a San Lorenzo. Atención al dato. Solamente seis victorias en 31 partidos para Boca. Bajo el consejo de fútbol con Juan Román Riquelme cuando enfrenta a los clásicos. Dos victorias frente a River, dos frente a Racing, dos frente a Independiente. Nunca le pudo ganar a San Lorenzo. El consejo del interinato. Todos los entrenadores, la gran mayoría como interinos, nunca puede hacerse fuerte en los clásicos. Solamente seis victorias en 31 partidos. Para destacar, Advíncula. Advíncula una vez más con molestia física. Se terminó yéndose el dolor de cabeza. Lo mejor de Boca. Merentiel, también gran partido. Figal dio la cara por el equipo en el segundo tiempo. Y también en los primeros 45, Errón termina cumpliendo el partido. Nos terminó dando la espectacularidad que se necesitaba. El perrito barrio fue lo mejor de los 90 minutos. Y tuvo premio. Porque convirtió el 2 a 1. Luego de que durmió Valdés en un anticipo a Girotti. Luego de que durmieron Campuzano y Paul Fernández. No se sabe cómo juega Campuzano todavía en Boca. Perdió la orientación de la posición de número 5. Perrito Barrios. Le ganó la posición. Le ganó la pelota. Terminó definiendo de manera espectacular. Pero por un hombro. Por un hombro. Le terminaron invalidando el gol. Porque Girotti partió adelantado. Un upside de VAR. Justo porque el VAR y la tecnología llegaron para esto. Explotó el nuevo gasómetro. En contra de Pablo Echeverría. El árbitro del encuentro. Terminó siendo un 1 a 1. Un tiempo por lado. Pero el sabor. El hincha de Boca va a decir. Otra vez un error. Nos cuesta 3 puntos. Boca con la victoria parcial. Se posicionaba a 1. De los puestos de Copa Libertadores. Con el empate. San Lorenzo queda a 1. De Rosario Central. Que es el último que está clasificando de los 4. Teniendo en cuenta la Copa Libertadores del próximo año. Claro, el de Boca te va a decir. Un error mío. Me costó 2 puntos. El de San Lorenzo va a decir. Tuvimos todo para ganarlo en el segundo tiempo. Hizo todo bien San Lorenzo en el segundo tiempo. Todo mal en el primero. Todo bien en el segundo. Tuvo el último tiro. Pero el VAR milimétrico. Terminó invalidando la victoria del ciclón. Terminó siendo un 1 por 1 austero. San Lorenzo no se animó en el primer tiempo. Boca y el pecado capital. De olvidarse de jugar a la pelota. Boca y el pecado capital. De los fantasmas de Río de Janeiro. Boca termina abrazando una victoria. Muy necesaria. Para abarajar y dar de nuevo. No perder luego de un cachetazo. Era algo clave. Para Errón y para Boca. Así lo entienden. El objetivo para Boca y para San Lorenzo. Es el mismo. Clasificar a la Copa Libertadores. Es el mismo. Ganar la Copa Argentina. Ambos peleando en la tabla anual. Por clasificar. Ambos en semifinales. Llave supuestas. De las semifinales de la Copa Argentina. El objetivo único para Boca. Es clasificar a la Copa Libertadores. La Copa Argentina. Puede maquillar el año. Que hasta el momento no tiene títulos. Para el Ceneise. Le cargaron toda la responsabilidad. A Errón. Para hacerse cargo. De un año. Con Copa Libertadores. En el 2024. O quedando en Copa Sudamericana. Para Boca. Desde aquella primera temporada. De Guillermo Barros Echelotto. Que Boca. No dice presente. En la Copa Libertadores. Y será Errón. Nuevamente un técnico interino. En la era Riquelme. El que se tenga que hacer cargo. Cavani. Cavani. El hincha de Boca. Le va a empezar a perder el respeto. Le va a empezar a perder paciencia. Lo sucedido en la final. Frente a Fluminense. Lo sucedido hoy. En el nuevo gasómetro. Los primeros partidos de Edinson Cavani. Por lo menos mostraba cosas. Movimientos. Movimientos que ayudaban al equipo. Ahora. A la hora de definir. No está sirviendo. Y a la hora de generar. Tampoco lo está haciendo. Es el gran apuntado. En el mundo Boca. Que de a poquito va perdiendo paciencia. No tiene que equivocarse el Ceneise. No tiene que equivocarse el plantel. Jugar con la paciencia del hincha de Boca. Le puede costar caro. No hay que olvidarse que a principio de año. Se cantó en contra de los jugadores. Porque no mostraba la mejor versión. Y ahora tienen un único objetivo. La Copa Libertadores. 20-24. Hace un par de días. Boca fue finalista. Boca llegó. Hacia el partido más importante. Por minutos. No pudo ser campeón. Y ahora. Está. A 180 minutos. Dos partidos de Copa de Liga. O dos partidos. De la Copa Argentina. De establecer el parámetro. De este 2023. Y del 2024. Sin Copa Libertadores. A Boca se le va a hacer un año. Muy difícil de acarrear. La Copa Argentina y la Copa de la Liga. Tienen un solo objetivo para Boca. La clasificación a la Copa Libertadores. Que va a terminar de maquillar un año difícil para Boca. Luego de un cachetazo en Río de Janeiro. El Ceneice se aferra a la esperanza de decir presente un año más en el máximo torneo. Uno a uno. Espectacular clásico. Tuvimos en el Bajo Flores. Todos los condimentos. Y la polémica del final. Con el VAR mediante un gol que fue. Un gol que no fue. Milimétrico. Uno por lado. Merentiel y Vareiro. Los goleadores de los equipos. A quien habían que marcar. Los dejaron libres. Complicidad de Chiquito Romero en el segundo. Tantas veces salvó. En esta se equivocó. Boca logró resistir el huracán. Luego del cachetazo. Y ahora va a tener la obligación frente a Newells. Dentro de un par de días. Luego será Godoy Cruz. Luego será la Copa Argentina. Boca y el objetivo de la Copa Libertadores 2024.